Que cante otra el mimoso, claro que sí, claro que sí para la gente, la gente de por allá de Durango que está pidiendo este tema mimoso, y también de por allá, de por allá de Sonora Cejudo, mi compadre Cejudo, el compositor de este tema, se llama No Soy de Palo Agustín Cejudo, saludos compadre Te gusta hacerme sufrir, y provocarme dolor Te gusta con tus desprecios, herirme Es demasiado el dolor, el que me has hecho sentir Por eso quiero que entiendas, lo que te voy a decir No Soy de Palo Sabes que tengo un corazón, y eso es lo malo Y que también siento el dolor, soy ser humano Que no hizo más, que enamorarse de ti No Soy de Palo, como te atreves a negar todo lo nuestro Si sabes bien, que soy de carne y hueso Porque te empeñas en hacerme sufrir Fue demasiado el dolor El que me has hecho sentir Por eso quiero que entiendas, lo que te voy a decir No Soy de Palo No Soy de Palo Sabes que tengo un corazón, y eso es lo malo Y que también siento el dolor Soy ser humano Que no hizo más, que enamorarse de ti No Soy de Palo No Soy de Palo Como te atreves a negar todo lo nuestro Si sabes bien, que soy de carne y hueso Porque te empeñas en hacerme sufrir No Soy de Palo No Soy de Palo No Soy de Palo Gracias, gracias, gracias Fuerte el aplauso para los tres Gracias, gracias Gracias, mi mozo